Seguridad y paz es parte del ambiente que se viven en la comunidad Tutunichapa, aquí te contamos. La ley del más fuerte, porque entonces era la ley del más fuerte, ¿verdad? Y así ha sucedido todo. ¿Ahora usted se siente que se hizo justicia por sus hijos? Pues quizás sí, porque no sé a quiénes lo pidieron, pero a ellos los vinieron a matar, porque el primero decían que lo tenían porque era oreja, que una vez me le pegaron, no sé si por aquí pasó el carro donde me lo agarraron, me le pegaron. Y lo acusaban de que era oreja, que se entendía con los policías. Después el señor los fue a buscar, lo llevó para la casa donde lo vivían. Ahí dicen que me recibió antes. Era bien feo. Y como yo, como pobre y madre, madre y padre de ellos, no podía hablar, porque si no toda mi familia moría. ¿Entonces que más libre ahora? Más tranquila, sí, más tranquila. Yo salgo a mis reuniones y salgo tranquila. ¿Sienten paz con el alma de sus hijos? Sí, sí, yo sé que de una u otra forma hubo justicia. No, en ese momento no había justicia, que yo los enterré como yo pude. Pero hoy digo yo que Dios es el cargo de la justicia, porque yo le dejé a Dios la justicia. ¿De cuándo acá usted siente que ha habido cambios en seguridad? Bueno, desde que entró al régimen. ¿Sí se ve un cambio ahora en los últimos meses con usted? Sí, bastante. Sí, bastante. ¿Siente más tranquilidad para su familia, sus hijos? Sí. ¿Le dan más tranquilidad a estos policías y soldados acá en los pasajes, vigilando? Sí, se siente más seguro para entrar, salir, todo eso. ¿Cuántos años viviendo acá? Aquí nací. ¿Aquí nací, de aquí creció? Sí. Ese es su barrio, ahora lo ve mucho mejor. Sí. A ver, ¿cómo se llama, senso? ¿Cambió mucho todo por acá? Gracias a Dios, sí. ¿Cómo era antes acá? Pues, la verdad que peligroso, peligroso, sí, ha sido. Pero, en realidad, sí, le damos gracias a Dios de que estuvo aquí. ¿Siente más tranquilidad saber que hay elementos de la policía, del ejército, caminando, rondando por acá, dando tranquilidad? Pues, como cada persona, usted sabe que se siente segura cuando hay bastante seguridad. Entonces, así no se siente más seguro. ¿Y los niños pueden salir a correr, más tranquilamente, sin tanta preocupación de que hay una balacera por ahí, se va a pasar algo? Pues, los niños andan bastante en los pasajes igual también. ¿Cuál es su nombre, mi nombre? ¿Tú? ¿Cómo? Vuelos Alexander. ¿Cuántos años llevan este pasaje? Y, desde pequeño, no sé. ¿Ya creció? Sí. Ándale, pues, gracias, ¿eh? En cumplimiento al cerco Tutunichapa, en San Salvador, agentes de la PNC realizan patrullajes preventivos con el apoyo de la Fuerza Armada, con el objetivo de verificar la legalidad de las viviendas y los servicios básicos de agua, energía eléctrica, además que sus habitantes no tengan cuentas pendientes con la ley. Con el fin de garantizar la seguridad de los habitantes de la comunidad y evitar ilícitos como el tráfico de drogas, extorsión y otros delitos, la PNC y FAES mantienen controles vehiculares en los accesos y salidas en la zona. ¿Qué pasa? No, 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 no. Esta era una zona controlada por pandillas y el tráfico ilícito de drogas, ahora, con la presencia de policías y soldados, niños, jóvenes y adultos entran y salen con total tranquilidad a realizar sus diferentes actividades, Somos Mágico TV.